Mi nombre es Lucas Aldaño, me recibí de arquitecto hace poquito, soy productor ahí en la localidad de Matilde y bueno... ¿Y te acompaña? Juan Pablo Lebrino, yo soy docente, soy profesor de geografía, también de ahí de Matilde Bien, bien, ¿y en tu caso? Él en Vallejos, también de Matilde, trabajo acá en el registro del automotor, así que bueno, también muy abocada al pueblo Muy bien Lucas, me decías fuera del micrófono, conformamos una suerte de vecinal nueva, ¿no? Sí ¿Cómo se llama? Vecinal Matilde Avanza Bien ¿Por qué van por una vecinal y no por partidos tradicionales? Y la idea que bueno, Matilde es una localidad chica, creo que hay que empezar a sumar y no ver un partido político como una sola base Dentro del grupo que conformamos hay distintas ideologías políticas Cada uno tiene su aporte, su mirada, creo que bueno, es eso, es meter un granito de arena desde el grupo en sí Bien, me decían también que tienen o han logrado un respaldo el senador Rubén Pirola Así es, sí, nosotros bueno, en principio cuando hablamos para conformar el grupo, Lucas fue el que encabezó por ahí la iniciativa Y bueno, nos fuimos sumando los que por ahí teníamos también, compartíamos esa iniciativa y esa necesidad de participar, ¿no? Y en esto, cuando surge la idea, nos pareció importante tener un referente político, porque en definitiva estamos en la acción política Y bueno, vimos en Rubén Pirola ese referente, porque además de ser el senador por el departamento, es una persona que está muy presente en las instituciones Siempre nosotros hemos participado por ahí en las comisiones de distintas instituciones y él siempre está presente, siempre dando una mano Y siempre muy abierto para colaborar, entonces nos pareció importante tenerlo como referente Contactamos con él y de verdad que nos recibió muy amablemente, nos pudo orientar también en un montón de cuestiones Que nosotros por ahí no manejamos de lo que tiene que ver con lo político, con la definición de la lista y demás Así que bueno, contamos con su apoyo y la verdad que es un respaldo muy bueno Seguro, y me imagino que en estas recorridas por el pueblo, el vecino, bueno, les dice Si te voy a votar o falta esto o me parece que pueden rumbear por aquel lado ¿Han elaborado una cierta de proyectos? Sí, hemos hecho una encuesta para todo el pueblo, que bueno, que en la encuesta primero, que fue como una reunión previa a la encuesta Fuimos resolviendo temas, bueno, ideas y demás, que fuimos planteando como para después ir tirando la encuesta Y la verdad que resultó muy buena la idea y muchas respuestas a favor Y bueno, también tenemos esa, también a cambiar o esa idea también a corregir Y en esa lista de cuestiones que plantea el Matildense, diciéndoles, bueno, si ustedes son gobierno tienen que ir por acá ¿Qué es lo que lo encabeza? ¿Cuáles son las mayores preocupaciones? Como prioridad, bueno, tenemos un déficit en lo que sería vivienda Parece medio loco, pero tenemos 12.800 hectáreas más o menos aproximadamente Y no tenemos un plan de loteo que contenga por ahí a la generación de chicos de 20, 30 años No tenemos algo que responda a eso Otra de las cuestiones, bueno... ¿Ante eso plantean? Tal vez, comprar algún terreno para fraccionarlo, dividirlo, lotearlo Sí, gestiones público, privado, público, encontrarle la vuelta Creo que la charla o la idea nuestra siempre fue buscarle el lado, sea para lo que sea No cerrarse en un sí o un no, ir buscando soluciones Hoy los lotes, digo, tienen un costo elevado también, Matilde, como en gran parte de nuestra zona Se han ido, se han disparado Se han disparado, pero lo que tiene Matilde y que se ha analizado y que lo estamos viendo Es que no contamos con los servicios necesarios como para brindar un... Un buen loteo Un buen loteo Es decir, pueden hacer un loteo, pero después no se siga fácilmente con los servicios Exactamente Exacto Creo que... Y hay que dar respuesta a eso desde una cuestión urbana Porque hoy en día la pandemia cambió los paradigmas Donde, bueno, quedó en evidencia que una persona no puede vivir en un departamento de un ambiente, dos ambientes Creo que con gestiones, con trabajo, se puede lograr, no es imposible y hay que meterle por ahí Seguro Viviendas, una de las preocupaciones, acceso a la tierra desde lo público y lo privado ¿Qué más? Sí, bueno, dentro de la encuesta nosotros planteamos varios ítems, digamos, para que la gente nos diga cuáles son los prioritarios Dentro de esas prioridades aparece la cuestión de la salud, Matilde, la cuestión del transporte también Y que no... y que están relacionados porque Matilde cuenta con el santo local Que funciona por la mañana con el médico, enfermeras y demás Pero por la tarde no hay un servicio médico Tampoco hay médicos a la tarde Tampoco hay médicos Que sí lo hubo en otro tiempo, pero bueno, habían sido gestiones también de otra administración comunal Y bueno, habría que ver cómo poder subsanar eso y tener presente un médico al menos por la tarde Para poder brindar también ese servicio Sabemos que la salud no espera y cuando hay una emergencia Bueno, tiene que haber un médico presente Entonces también ese servicio la gente lo reclama, ¿no? También la cuestión del transporte, Matilde ha quedado ciertamente aislada Que tenía el servicio del norte, que funcionaba, dejó de funcionar con la pandemia Ahora hace muy poquito vimos que se reactivó Hay una nota del presidente común a la actual que creo que comienza a partir del 1 de noviembre Y eso está buenísimo porque realmente es un reclamo que la gente estaba haciendo Y bueno, y no sabíamos por qué justamente no se había retornado con el servicio También hay cuestiones vinculadas a la seguridad Ha sido de público conocimiento que ha habido hechos, algunos hechos de vandalismo Y bueno, en un pueblo como Matilde también eso es algo atípico Seguro Y es algo que hay que atender Y digo, la comuna no los está atendiendo ¿Creen que se pueden gestionar más desde la provincia? ¿Creen que fue azaroso el robo de Romina Maletti creo que está hablando, no? Sí, sí, sí Yo creo que más allá de ese punto La comuna tal vez... A ver, es un caso aislado Tampoco vamos a responsabilizar a la comuna de que pase esto Me parece que no corresponde Pero sí, vemos que es necesario Por ahí poder plantear gestiones de cara a estas situaciones Es decir, poder anticipar Bien Está muy bien ¿Quiénes integran el resto del grupo de trabajo? ¿Recuerdan algunos de los integrantes de la lista? ¿O los mencionamos algunos? Sí Porque son muchos Son bastantes O si quieren, si no, no los mencionamos a ninguno Pero digo, son jóvenes, son adolescentes No, bueno, dentro de lo que buscamos Va, que buscamos, que fuimos armando entre los chicos Desde 24 y por la edad, digo Desde 24 hasta 30, 35 Estamos todos dentro de ese Claro, y fue armado, no? Entre una persona que fue eligiendo a dedo Claro Sino que, bueno, obviamente al principio éramos dos o tres Pero siempre tratamos de consensuar eso Bien De buscar chicos de distintos puntos De distintas perspectivas Sí, con distintas miradas Con distintas miradas Tenemos un profesor de educación física Bueno, Pablo Sí, tenemos un productor agropecuario Un productor agropecuario Sí Un poco burrito Gente que tiene comercio Bien Sí, sí, que entienden las realidades de sus sectores Distintas realidades Exactamente Y pueden aportar una mirada Es eso Vemos que también hay una generación de gente nueva Que ingresa a la política Que... Gracias a Dios Lo estoy notando en ustedes No tienen esa pirotecnia verbal Que tal vez en pueblos chicos Genera todo un incendio Va por ahí la cosa? Va por... Hagamos algo con tono crítico Pero mesurado? O se puede... Se puede, digo Salir la cadena Como se dice... No, pero vos lo dijiste Bueno y entre los chicos Está como pauta No criticar No hacer leña del árbol caído Creo que hay que construir Desde otra mirada Ponderando lo que está bien Pero haciendo hincapié en lo que hace falta Está bien Creo que es la única forma de llegar a un buen punto Bien Creo que también la sociedad Un poco está... Cansada O al menos yo En lo personal Estoy un poco cansado De esta discusión De nos tiramos Responsabilidades unos con otros Abrimos una grieta insuperable Y no se construye desde ahí, digamos Es claro que tenemos sí Visiones diferentes Porque si no No seríamos oposición O no nos presentaríamos Porque estaríamos de acuerdo Pero bueno Creo que Creemos en realidad En conjunto Que bueno Que el camino es construir Porque No suma Y en un pueblo como Matilde Donde somos pocos Donde todos nos conocemos Bueno Hay que mirar un poco para adelante Y ver qué es lo que se puede proponer Para crecer Y no No ir por la diferencia Digamos La última Me imagino que la campaña del Matilde Es casa por casa Digo Llevándole algún folleto Tratando de contarle al vecino La iniciativa En marcha por ahí Por redes sociales Sí, sí Nos estamos manejando también Muchos con redes sociales Pero sí La idea es ir el puerta a puerta Ir planteándole Las ideas Los proyectos Y bueno Ellos también Planteándonos demás Las inquietudes Y demás Que se tienen en el pueblo Muy bien Pero esa es la relación Y estamos bien Así que Bien por eso Creo que también Buscamos desde una parte ambiental Exactamente No hacer folletería Como venimos diciendo Bueno Es un pueblo Chico Donde Hay que ir también Casa por casa Y también bueno Ir usando Las redes Que hoy en día Es una herramienta La verdad que Muy buena Porque uno sube una historia O un estado Y enseguida Tener Un montón de De visitas Sí, sí, sí O repercusiones Podemos ir manteniendo al tanto O por lo menos lo que buscamos De las redes sociales Mantener al tanto A la gente De lo que vamos haciendo De lo que estamos Trabajando Por ahí pensando Vamos manteniendo reuniones Con las instituciones También Porque creemos que las instituciones Son un foco fuerte Digamos Del potencial del pueblo Entonces también Hay muchas personas Que se reúnen En las instituciones Y creemos que tiene un valor Muy importante Para la sociedad Entonces también Desde ese recorrido Poder ir contando Que estamos Visitando las instituciones Interiorizándonos De las necesidades Este Bueno En definitiva Dialogando Y es eso Dialogar Con el vecino Cara a cara Y evitar Porque Sabemos también Que por ahí el folleto Los papeles Además de que Ensucian Contaminan Molestan Y a veces Y tampoco A veces Toda la gente Se toma el tiempo De leer todos los folletos Y demás Entonces por ahí El contacto cara a cara Es más Y por ahí También la herramienta De las redes sociales Es mucho más Productivo Por ahí en ese sentido Muy bien